En un universo tan inmenso y repleto de estrellas, surge una pregunta inevitable. Si hay vida extraterrestre, ¿dónde están todos? Mientras indagamos en estas ideas, no solo estamos buscando respuestas científicas, sino que también estamos explorando nuestros propios anhelos y temores. ¿Por qué? ¿Cómo serían las formas de vida que podríamos encontrar? ¿Serían amables y avanzadas? ¿Dispuestas a comunicarse con nosotros? ¿O podrían ser hostiles y vernos tan solo como recursos? ¿Estamos preparados para lo que podríamos encontrar? A medida que avanzamos en el tiempo, no solo los científicos, sino también la cultura popular, se ha visto influenciada por la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra. Este sueño encendió nuestra imaginación durante décadas, inspirando representaciones icónicas tanto en el cine como en la literatura. Alien nos aterrorizó con una criatura imparable que ponía a prueba la supervivencia humana, mientras que Depredador añadió a nuestros miedos la figura de un cazador implacable acechándonos desde las sombras. Y con Independence Day enfrentamos la posibilidad de una invasión extraterrestre a escala mundial. En contraste, ET nos trajo la ternura y el anhelo de conexión con una forma de vida amistosa. Y en encuentros en la tercera fase, vivimos la emoción del contacto pacífico y esperanzador con lo desconocido. Mientras el cine y la literatura jugaban con estas ideas, los científicos como Enrico Fermi profundizaban en la paradoja que lleva su nombre. En 1950, este físico, durante una conversación con sus colegas en el Laboratorio Nacional de los Álamos, lanzó una pregunta aparentemente sencilla, pero profundamente inquietante. ¿Dónde están todos? Fermi estaba sorprendido por la falta de señales, especialmente teniendo en cuenta la enorme cantidad de estrellas y potenciales planetas en nuestra galaxia. Esa pregunta tan simple como parece, dio origen a lo que hoy conocemos como la paradoja de Fermi. Y aquí estamos, décadas después, sin una respuesta clara. La paradoja de Fermi nos obliga a repensar cómo exploramos el cosmos y a considerar nuevas posibilidades. Porque, quizás, estamos en un punto de nuestra evolución en el que simplemente no podemos captar las señales que están ahí afuera o tal vez esas civilizaciones tienen buenas razones para mantenerse en el anonimato. ¿Y si esas señales están justo frente a nosotros en formas que aún no somos capaces de percibir? Mientras seguimos explorando el universo, esta paradoja no solo nos empuja a buscar respuestas, sino también nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en este vasto y misterioso cosmos. Para poner esto en perspectiva, imagina que estás en una fiesta gigantesca llena de gente y ves a alguien al otro lado de la sala que parece estar hablando. Es probable que no puedas escuchar nada de la conversación debido a la distancia y al ruido que te rodea. Pues de la misma manera, en nuestra búsqueda de vida extraterrestre, podríamos estar tratando de captar señales que son demasiado débiles para detectarse desde tan lejos o tal vez esos invitados están hablando en un lenguaje que no entendemos o en frecuencias que no somos capaces de captar. ¿Cómo podríamos aprender a escuchar en un idioma que ni siquiera sabemos que existe? Para entender mejor las posibles razones detrás de este silencio cósmico, el astrónomo Frank Drake desarrolló en 1961 una fórmula que trata de estimar cuántas civilizaciones podrían estar tratando de comunicarse con nosotros. Conocida como la ecuación de Drake, busca cuantificar las posibilidades de vida inteligente en nuestra galaxia. Imagina que estás buscando la película perfecta en Netflix, pero sin un buscador que te ayude a encontrarla. Primero, contamos cuántos nuevos títulos se agregan cada año a la biblioteca, es decir, las estrellas que nacen en nuestra galaxia. Luego, investigamos cuántos de esos títulos vienen con recomendaciones de contenido, esto es, las estrellas que tienen sistemas planetarios. Después, buscamos cuántos de esos títulos están en el género adecuado, o sea, aquellos planetas que están en la zona habitable, como si estuviéramos buscando las categorías perfectas en Netflix. A continuación, nos preguntamos cuántos de esos títulos realmente tienen una historia interesante. En otras palabras, dónde la vida se ha desarrollado. Y de esos, cuántos desarrollan tramas avanzadas que podrían considerarse civilizaciones. Por último, estimamos cuánto tiempo están esos títulos disponibles para ver antes de ser eliminados o reemplazados. Es decir, la supervivencia de una posible civilización. El último factor en la ecuación de Drake. Aunque la ecuación de Drake es nuestra herramienta para explorar este vasto catálogo de streaming, muchos de sus detalles siguen siendo un misterio y se basan en suposiciones que aún no hemos podido verificar. Sabemos que hay miles de millones de títulos potencialmente interesantes, pero aún no conocemos con certeza la fracción de planetas donde se desarrolla la vida, ni la fracción de vida que se convierte en inteligencia detectable. Es como tratar de encontrar las mejores películas en un catálogo interminable sin saber cuántas ofrecen lo que queremos ver. Por lo tanto, la ecuación de Drake nos proporciona un marco para pensar en la vida extraterrestre, pero también nos recuerda cuánto desconocemos sobre el universo. Sin embargo, estos descubrimientos nos llevan a considerar una teoría interesante, la hipótesis de la Tierra rara. Esta hipótesis sugiere que las condiciones que permiten la vida en la Tierra son extremadamente inusuales, como encontrar una aguja en un pajar. Podría ser que el universo esté estructurado de esta manera para asegurar que cada civilización tenga su propio espacio aislada en su burbuja cósmica. Esta idea, aunque especulativa, introduce una dimensión filosófica a la paradoja de Fermi. ¿Es posible que estemos destinados a explorar nuestro rincón del universo sin la esperanza de encontrar a otros simplemente porque el cosmos tenga este diseño? Siguiendo con la idea de que las distancias podrían estar diseñadas para aislar a las civilizaciones, surge otra perspectiva interesante. Por ejemplo, nuestra Luna juega un papel crucial al estabilizar el eje de rotación de nuestro planeta. Júpiter actúa como un enorme escudo que nos protege de cometas y asteroides. Y la tectónica de placas recicla el carbono para mantener nuestro clima en equilibrio. Según esta hipótesis, aunque hay muchos planetas en la zona habitable, muy pocos tendrían todas estas condiciones únicas necesarias para desarrollar y evolucionar vida compleja. Sin embargo, la hipótesis de la Tierra rara también enfrenta críticas. Algunos científicos argumentan que solo estamos observando una pequeña muestra del universo, lo que podría asesgar nuestra percepción de cuán únicas son realmente las condiciones de la Tierra. Además, nuestra tecnología actual puede no ser capaz de detectar todas las formas de vida, especialmente aquellas que podrían existir en condiciones muy diferentes a las de nuestro planeta. Es posible que estemos pasando por altos señales de vida que simplemente no sabemos cómo interpretar con nuestras herramientas actuales. Por lo tanto, aunque la hipótesis de la Tierra rara ofrece una explicación intrigante, es importante considerar que nuestra búsqueda y comprensión del universo aún están en sus primeras etapas. LAS 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 Gracias por ver el video.